Desde la ciudad de Lima hasta el distrito de Huachis, conocido como la tierra de alisos y manantiales, ubicado en la provincia de Huari, región Ancash, hay 12 horas de viaje en vehículo de transporte. 12 horas que separan a la capital de la República del Perú con la tierra donde viven hombres valientes y trabajadores. Al llegar a Huachis, lo primero que se siente es ver el desarrollo agropecuario que se viene generando, ya que en el lugar se viene ejecutando un gran proyecto denominado Procompite 2019, la cual beneficiará a 171 productores con más de 30.000 plantones de paltojas. Buenos días, estimados televidentes, nos encontramos en el sector Raranca Nostia, sector Raranca perteneciente al centro poblado de Llanas, distrito de Huachis, provincia de Huari Ancash, donde acabamos de finalizar también la capacitación en el tema del sistema de plantación de palitos injertados HASS, al marco del proyecto Procompite 2019, gestionado por la Municipalidad Distrital de Huachis. Acá como podemos apreciar, aquí están, también, algunos de los beneficiarios, ¿no tío? Ajá, ajá, de palto, están cargando los palitos. ¿Qué tal tío, cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Sí, qué novedad es acá del sector Raranca. Sí, acá estamos cargando palta, ¿no? Están cargando palta, ¿no? Sí, estamos. ¿Qué opinas sobre este proyecto de palto que está lo viene implementando la Municipalidad Distrital de Huachis? Sí, está haciendo bien para la población, para el futuro. Sí, ¿no? Según hablo. Bueno, ¿qué le diría al alcalde de la Municipalidad Distrital de Huachis a ver un mensajito? Sí, ahí está haciendo bien para el futuro de nuestro pueblo, ahí está haciendo proyectos, tanto acá y para la Municipalidad, para nuestro pueblo. ¿Cuál es su nombre? Gino. Gino, ¿qué más? Blas Domínguez. Gino Blas Domínguez, entonces, uno también de los beneficiarios del proyecto Procompite 2019. Sí, gracias. ¿No? Este proyecto de gran impacto se encuentra en el proceso de capacitación sobre el nuevo sistema de plantaciones de palto, a cargo de un especialista internacional, quien fortaleció con conocimientos importantes a los ingenieros de la Municipalidad Distrital de Huachis, y estos, a su vez, orientarán a los productores de palto. Con la Municipalidad de Huachis se hizo un convenio de transferencia y tecnología en cuanto a plantones. Son plantones de una calidad mejorada, seleccionada, de porte de 1,20 m de altura, con un manejo nutricional desde Vivero, con una selección muy rigurosa desde Vivero, en cual obtienes un plantón muy uniforme, muy parejo, y con un buen desarrollo y adaptación en campo. Eso es lo que se logró con la Municipalidad, eso es lo que nos manifestó el alcalde, que quería transferir tecnología a sus pobladores para poder tener más experiencia con este cultivo que está tan intensamente desarrollándose acá en este departamento de Ancash. Todo esto es en marco del proyecto Pro Compita, justamente nos pidió participar en este proyecto y le gustó la calidad de plantones que estamos produciendo y nos pidió que participamos en este proyecto. Para mi realidad es importantísimo porque veo que es un formador de empleo, de trabajo y desarrollo para el pequeño productor, donde lo va a hacer que solo ya pase de ser un agricultor de subsistencia, ser un productor comerciante. Entonces, cojamos cualquier planta, yo voy a coger esta planta. ¿Ya? ¿Ya? Porque siempre recomiendo, el hoyo está bien, me parece muy bien, grande. ¿Por qué un hoyo grande? Porque la idea de cuál es, como es un suelo duro, que hasta baño nunca se ha movido, la idea es mover un espacio cerca de las raíces nuevas que van a salir, para ayudar a que se desarrollen rápidamente. Claro. ¿Ya? Entonces yo siempre pido un hoyo de mínimo, de 50 ceras o 40 hacia arriba. Yo siempre recomiendo, dos pulgadas, cortar acá. ¿Por qué? Porque en esta parte, con la dominancia de la raíz, va a generar este colchón muy bonito. Tienes una principal raíz principal y una raíz secundaria. Y el color de la raíz también es marrón. Claro. Y ya está necrótica, ya significa que no está funcionando. Entonces, ahí tiene el pechero. Gracias. Y hacer este corte. Cortar estas raíces también. Porque son raíces que ya no sirven. Entonces, lo que hay que hacer acá maestro, el viento de abajo, ¿verdad? Sí, de allá. Así. El injerto, cae en contra del viento. Ya. Y el tallo, recto. Puede ser que la bolsa ese se ve media chueca, eso no es problema. Entonces, si interesa que el tallo esté recto y el injerto venga a favor del viento. Porque si usted lo coloca para este lado, lo va a rasgar. Entonces, si este injerto tiene que ir... En contra del viento. Si el viento viene de acá. Viene el aire. De allá viene de allá. Ah, de allá. Ahí. Ahí sería. Ahí quedaría. Ya. Entonces, ¿cómo va a ser usted el tutor? Lo pone acá. Sí. Y lo amara acá. ¿Qué es tutor? El tutor es un soporte de un palo. Un palo. Es un palo nada más para darle dirección al injerto. En ese caso... Sostenibilidad también. En ese caso, porque... Los despansados y plantar... ¿De cuántos metros tiene que ser? Un metro y cincuenta máximo. Ahí está, los despansados y plantar ya seis más. Ahora simula el otro sustrato. Yo creo que mezclarlo con tierra. Ya no tiene mezclado ya el metro, pero no. No. No, ahí lo veo. Dos palanadas, Beto. Sí. Dos. Sí. Un paldecito, señor, de 20 litros. O... Ah, ya. Perfecto. Ahí está, exacto. No, con agua. No, con agua. No, con agua. para que lo pisan, para darle sostenibilidad y eliminar un poco el aire que existe en la porosidad del suelo ahora va a proceder a echar el laos despacio no vas, esto ya está tirando comience la tierra yo siempre recomiendo si usted más o menos tiene 200 plantas de sembradía, 200 plantas que también se eche su agua no, no lo voy a dejar así para mañana no, ya tengo que echar al instante si bueno, me agradezco del señor alcalde actual del señor del señor Eliel Garrido Tello de su plana de dirigidores por supuesto le agradezco también del señor ingeniero del proyecto Pro Compite quien se encuentra presente acompañado con la señorita técnica INA y más el señor empresario que participa con la Municipalidad Estal de Huachis el señor proveedor agradezco a cada uno de ustedes por qué no al señor periodista también para su información de la Municipalidad Estal de Huachis todo informe se encuentra realizando el proyecto de su buena calidad de la planta para el futuro no es comandeadores de la planta hay que atender y cuidar más que todo la seguridad de todo la atención a la planta su gestión ha sido buena persona y este proyecto que hay está haciendo el señor alcalde para el futuro del pueblo más bien por esto que ha hecho estamos más contentos y que siga más adelante es un buen alcalde que está haciendo este proyecto es muy especial ¿no? que importante que el señor alcalde que está por esta gestión y dando ese incentivo a todo del distrito de Huachis también de sus caseríos ¿no? los beneficiarios de acá más adelante ya van a tener algo para llevar en sus hogares cada uno de ellos y gracias ¿no? las autoridades que están preocupándose para el futuro muy excelente muy bueno así el año gestante pasado no nos capacitaron así como en el campo y ahora pues ¿no? los especialistas han venido en el mismo chacra para que nos capacita y de esa manera ya la planta y vamos a cortar 5 centímetros de acá de la base mucha puerta en la pierna jaja la puerta está manteca miren lo que queremos y bueno Villabeto lo explicó también lo que quieren para evitar es que hay muchas raíces acumuladas en la base ¿no? y con el futuro se puede hacer un rabo de coche no se estabilice bien la planta eso es lo que tratamos de evitar ¿no? de bastantes raíces lo que vamos a hacer es daría igual cortar todas las raíces una afeitada está muy barbón es una afeitada el concepto ahí señores es hacer esa afeitada básicamente ¿por qué? porque ya tienes la bolsa del pan de la raíz está con mucha raíz entonces es una raíz externa que no te sirve entonces si la dejamos ahí al final se va a envolver nuevamente ¿no? lo va a ajustar y nosotros no queremos queremos que la raíz salga afuera si aparte ya está un poco necrótica ya no cumple más funciones si lo corta no se seca la planta no si 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 otra cosa es por donde también viene el viento fuerte acá de allá de allá de allá para poner la dirección del del injerto Este es el informe que está en contra, ¿no? Sí, para que... Si lo ponemos al otro lado, lo que haces es que se abra. Ya ven para poner el... ¿Qué producto ha tenido, amigo? Ya es una planta de 4 a 5 kilos, pero alrededor del cabello. A la sombra, pero a la costa. ¿Uno más? Sí, porque es un guano, porque el guano es muy salado, alta, porque está muy luchísimo, pero tiene mucha sal. Y eso en que momento se echa. ¿Cualquier guano puede ser? De cuya, de conejo, de oveja, de gallena también. Mejor. Cualquiera, entonces, ¿no? ¿Vente la de gallina también? De gallina. Porque la gallina es la que tiene masales, ¿no? Lo que pasa, depende mucho en qué momento de está. Porque yo recomiendo en este tapo guano de acuna. Lo que es guano de gallina, yo lo recomendaría ya cuando el campo está establecido. O sea, cuando ya brotó, la planta ya tiene que armar su anillo. Ahí recién haces la aplicación del guano alrededor del año de la copa de la sombra. Igual el cuy, ya una vez que está establecido. Pero el secreto está del guano, señores, es, haces el anillo, ¿no? Riegas, riegas tu campo y después de dos días colocas el guano. Encima nomás. No lo tapes. ¿Por qué? O también igual, el de oveja igual. Lo que pasa en el de oveja sí hay que hacer, el de oveja es muy esponjoso, por ejemplo. En el de oveja sí hay que hacer el anillo. Hay que echarlo al guano de oveja y hay que taparlo. ¿Por qué? Porque eso pesa menos y como es medio granuladito, se va rápido. Ahora su agua ahí. ¿Qué cantidad de agua debe? Veinte litros. Veinte litros. Yo la comiendo veinte litros. ¿Por qué? Porque no se uniría. Aguante, el externo. ¿Por qué? ¿Por qué? El otro día empieza la bolsa, la está medio seco. A la hora que hemos exportado las raíces, se ha abierto, ¿verdad? La bolsa. Y eso no debería pasar. Entonces lo que tú necesitas hacer es saturar la bolsa, no el suelo. Necesitas saturar la bolsa donde ha estado el pan de raíces. Eso es lo que necesitas saturar. ¿Cuántos litros tendrá eso? Un talón, cuatro litros. ¿Cuatro? Doce litros. ¿Cinco litros? Cinco. Cinco litros. Echa el aire, ve. Del aire que hablamos. Echa el aire, ve. Perfecto. Porque el aire viene a voltear. Nos encontramos acá en el sector de Pachín, junto con la directiva de la Comisión de Huachis, con el presidente, el secretario, el vocal, toda la junta directiva. Hemos venido a hacer la demostración de la plantación de palto, junto con el proveedor de las paltas, que nos ha venido a capacitar también a nosotros y un poco a fortalecer los conocimientos que nosotros tenemos para demostrar a todos los asociados cómo debe ser la manera correcta de plantar el plantón de palto. Primero sacando la bolsa, cortando unos cinco centímetros, poner la tierra en el fondo, tiene que estar al ras del palto para poder hacer el primer riego y demás labores que hemos realizado, junto con el abono, la mezcla y todo lo demás. Bueno, se ha tenido la visita del proveedor de las paltas que nos están vendiendo, un ingeniero que tiene años de experiencia y como han podido ver acá, los beneficiarios de la junta directiva han preguntado todas sus dudas y ha sido aclarado y nos están garantizando que esas plantas van a tener un buen futuro. Ahorita con esos conocimientos que nos han estado explicando, aparte de eso hemos tenido otra reunión en San Marcos, van a estar dando réplicas a los técnicos, así van a estar realizando capacitaciones cada cierto tiempo. También ahora ya se viene la siguiente capacitación, como así programada lo que es la fertilización.